ahí no creo que ahí la luz está bien tengo luz de atrás tengo luz de adelante tengo los costados no me hago tantas sombras y muevo las manos bien, bueno la luz hoy la iluminación en el teatro pantalla la iluminación cuando hablamos de la iluminación en una puesta en escena y pensamos por ejemplo en lo que es el teatro de sala podemos decir que entre nosotros, entre los actores es insoportable miren, para el que nunca la vivió es sentirse pieza de ajedrez es un momento en el cual el director o la directora asistente, técnico, técnica de luces trabajan en tándem trabajan en equipo y nosotros somos piezas entonces uno está sentado aburrido y de pronto le dicen puedes pararte acá puedes ir caminando para allá puedes ir para allá perfecto, quédate ahí y a partir de ahí comienzan a mover las luces hay teatros modernos donde todo está computarizado y lo mueven con una computadora que hay que dejar grabado el programa y entonces todo tiene que ser perfecto en otros teatros con menos recursos esto es manual entonces demora un poco más porque hay que llevar una escalera alta altísima suben a la escalera acomodan los tachos uno mira de arriba otro mira de abajo uno está parado en el medio del escenario así como diciendo bueno espero ahora sentate ahora camina para allá y van iluminando bien, quédate que sale queda baja saca la escalera y así claro yo no sé por qué siempre duran eternas horas las puestas de luces en el teatro de sala pero acá acá en estos videos vamos a hablar de otra modalidad de teatro que es el teatro pantalla ¿qué es el teatro pantalla? el teatro pantalla es un teatro que se hace en vivo como cualquier obra de teatro solo que el espectador la espectadora en vez de estar sentados en una sala van a estar intermediando es decir van a estar pudiendo visualizar lo que transcurre en la escena a través de una pantalla una pantalla de un dispositivo puede ser su celular una computadora un televisor ¿por qué? porque lo que van a ver el hecho teatral va a llegarles a través de YouTube entonces eso hace que el teatro se vea en una pantalla ¿es un video? no porque no está editado ¿sí? acá los errores los imprevistos las improvisaciones suceden igual 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 que en una sala ¿sí? lo mismo si les interesa saber más del teatro pantalla me comentan ustedes me comentan acá abajo Débora quiero saber más del teatro pantalla ¿qué es eso del teatro pantalla? ¿de qué estás hablando? me preguntan y les cuento dentro de todo lo que yo sé y de la experiencia que tuve que empecé a trabajar en este teatro a indagar e investigarlo a descubrirle sus cosas a partir del 2020 obvio a partir de la pandemia eso provocó a que vaya investigando ya hice varias sobre ese teatro pantalla es bien interesante lo que se puede hacer con qué aplicaciones se trabaja como hoy deja Débora de hablar de otras cosas que te vas por las ramas después en los videos y se te hacen largos hoy vamos a hablar respecto a cómo iluminar una escena si ustedes me ven ahora yo estoy iluminada ¿estoy iluminada como si esto fuese un noticiero? no porque lo que estoy buscando es otra cosa es decir la iluminación permite ver pero al mismo tiempo da imágenes da sensaciones nos provoca al pensar en determinados lugares en algo que está sucediendo nos da clima nos da tensión la iluminación hace mucho más aparte de solo dar luz entonces en estos pequeños videos vamos a intentar o les voy a intentar comunicar y contarles qué es lo cómo la trabajé dentro de este proyecto teatral cómo la estoy trabajando dentro de este proyecto teatral porque esto está en proceso así que vamos a ver cómo opera la iluminación en este proyecto vuelvo ya en otros videos les voy a seguir contando de las otras experiencias que tuve haciendo teatro pantalla y qué cosas fuimos aprendiendo pero hoy quiero centrarme en la iluminación entonces el teatro pantalla lo vas a hacer desde tu casa ¿sí? tenés que elegir desde tu casa o desde una casa es decir no se hace en un teatro y va a estar hecho con cámaras es decir va a estar hecho para ser visto a través de un dispositivo de una pantalla entonces lo primero que tenés que hacer es encontrar la locación ¿sí? ahí en tu casa ¿qué es eso? agarrar el celular y empezar ponerlo en grabar ¿sí? y empezar a caminar por tu casa para ver cuál es el plano que te da cuál es el tiro que te da para poder tener la escena ¿saben por qué les digo esto y parece complejo ¿sí? lo del tiro que te da porque en las casas tenemos de todo ¿sí? tenemos ventanas tenemos puertas tenemos aires acondicionados tenemos cosas que son inamovibles porque si vos tenés colgado un cuadro lo corres pero si tenés una ventana no la podés correr entonces para dar esa escenografía ese espacio crear ese espacio donde va a transcurrir la escena tenés que buscar un espacio que o bien arquitectónicamente ya te lo acompañe o que sea lo suficientemente neutro para que lo puedas crear para que puedas vos construir sobre él entonces pasear por la casa a buscar ¿sí? si puedo engancharles voy a dejar acá un par de fotos de lugares de mi casa donde fui buscando pero ahora les voy a mostrar donde terminó siendo ¿sí? y como iluminé ese espacio ah por ello hola volví ¿sí? volví y estoy en parte de la iluminación que va a tener el monólogo ¿sí? es una iluminación esta que ustedes están viendo atrás y que me atraviesa de cierta forma ¿sí? es una iluminación que va a estar durante toda la obra pero va a ir modificándose ustedes vayan viendo a medida que yo les estoy hablando que esa luz de atrás va a ir modificándose ¿sí? esta es una de las luces que voy ¿ven como ahora cambió el ritmo? bien esta es una de las luces que voy a utilizar en el monólogo la otra la están viendo también ¿sí? y si yo la tapo se van a dar cuenta como desaparece y como aparece ¿sí? este es otro artefacto que inventamos para poder iluminar y sectorizar aparece solo en algunos momentos como si fuese un cenital cuando queremos puntualizar exclusivamente algo bien les sigo mostrando otras luces otra opción de luz y esta es una luz que es bastante importante cuando armamos las escenas en general ¿sí? acá en el monólogo la usamos muy poquito pero en otros espectáculos la hemos usado muchísimo más que es esa luz que pasa por atrás ¿sí? que va por atrás mí es decir no me está iluminando a mí de frente pero lo que le está dando es volumen a mi cuerpo me despega de la pared ¿sí? ven como aparece acá la sombra el borde ¿sí? y identifica que hay un atrás ¿sí? yo la voy a apagar para que ustedes vean qué pasa cuando esa luz no está ya voy ¿sí? bien bueno ven que acá estoy como pegada yo a la pared ¿sí? más allá de que la luz que tengo de frente es muy fuerte soy como parte de esa pared iluminada ¿sí? miren cómo cambia ahora que empiezo a tener cuerpo obviamente esta luz la tenemos que compensar con otra luz que nos dé de frente obviamente de acuerdo a lo que nosotros querramos decir y contar ¿sí? en esta escena les muestro con la otra apago y prendo para encender la otra luz y veamos ahora lo que va pasando ¿sí? tengo luces de frente y tengo luz de atrás es decir ustedes me ven a mí me ven el gesto me ven la intención pero también se ve que es un cuerpo con volumen que está separado de la pared ¿se dan cuenta? bueno quedó la luz de la policía atrás ¿sí? que podría no estar y el efecto sería exactamente el mismo porque acá se va disolviendo habiendo tanta otra luz de frente ¿sí? se va disolviendo la intensidad de aquella que venían antes yo no le cambié la intensidad ¿sí? todo esto para la puesta de luces obviamente después esta puesta de luces hay una parte que yo no les conté ¿sí? pero todo esto mientras va sucediendo va a ir pasando por diferentes aplicaciones ¿sí? lo que vamos a hacer en el teatro pantalla es trabajamos con el zoom que todos conocen porque la pandemia lo hizo muy famoso ¿sí? todo ese zoom va a ir pasando por un OBS y ahí en el OBS podemos filtrar modificar la escena ajustar y hacerle un montón de otras cosas de lo cual ya hablaremos en otro video y del OBS pasa a YouTube que es directo al espectador ¿sí? es eso lo último lo que el espectador o la espectadora va a estar recibiendo en el momento de la función entonces como pasa por estos pasos esto le va a permitir el OBS sobre todo el cambio y ajustes dentro de la imagen pero la puesta en escena la tenemos que hacer primero in situ en el lugar ahora les voy a mostrar cómo son las lámparas que utilizamos cómo iluminamos esto para los que luego terminen viendo la obra les estoy espoleando y cortando un poco de magia ¿no? es como entrar al escenario y caminar por el escenario antes de que comience la función esto es un poco acá transcurre la escena ¿sí? en esta obra estoy todo el tiempo sentada en ese sillón que no es un sillón en la escena ya lo verán para eso tienen que ver la obra y vamos a ir viendo algunos yo como camarada no soy muy buena esta es una de las lámparas oh Débora ¿te creció una lámpara de la maceta? no la hemos fabricado especialmente para la iluminación de las escenas del teatro pantalla ¿sí? después se las muestro de frente y se las explico bien el bichito yo a esta le digo el bichito ¿sí? porque miren lo que es el bichito ¿sí? es un tubo de rollo de cocina la parte de adentro ¿no? el que está el de cartón con nylon ¿sí? que le hace de filtro apoyado a ver si puedo ver en las patitas que sostienen los celulares y la iluminación se la está dando exacto como se imaginaban una simple linternita de bolsillo chiquita miren con mi mano ¿sí? es bien chiquita y es la que les da la iluminación insertada ahí adentro del tubito acá el grandote el que ilumina ¿sí? superficies mucho más grandes que también fue armado especialmente pasa que con el contraste ahí está de luz no se va a ver del todo ¿sí? que suele estar apoyado a cualquier cosa ¿sí? al trípode a una silla enganchado a cualquier lado porque es muy 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 livianito y por último tenemos el chiche el juguete tecnológico ¿sí? este que nos está proyectando la luz que miren como está agarrado con los libros en mi biblioteca ¿sí? que es un celular de estos celulares con modos ¿sí? que permiten proyectar en una pared o en cualquier espacio entonces este es el que nos da la otra luz claro que encontrar dónde ubicar cada luz qué luz poner ir probando miren ahora cómo está quemando la luz ahí está me muevo ¿sí? es prueba y error es ir improvisando ir buscando junto con la persona que hace la dirección que es la que tiene el punto de vista desde la pantalla para ir viendo cómo queda qué tengo que mover si pongo más luz menos luz les confieso he llegado a fabricar lámparas especialmente porque ahí el pajarito por ejemplo lo hice para esto no lo grabamos como hay una escena que es fundamental que sea un cenital justo 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 que esté enfocando un ojo y no lo grabamos con ningún tipo de luz hacerlo y se me ocurrió y empecé a investigar con la linterna cómo sostener la linterna y llegamos a armar el pajarito bueno si les interesa que les cuente cómo fabriqué las lámparas ¿sí? cómo se fueron haciendo qué tipo de lámparas qué es lo que busco me dijen en los comentarios y hacemos un video específico específico así de artesanía de el hacer y el trabajo práctico en eso ¿vale? bueno los veo en los próximos videos no dejen de verlos de entrenamiento actoral también que están buenísimos y compartanlo suscríbanse pongan like comenten hagan todo lo que hay que hacer que me ayuda un montón gracias 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 por ver el video.